Bueno gente, pues sigue donde lo dejé. Exactamente el mismo sitio. Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Por aquí abajo se puede ir. Aquí aquí también. No. 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 ¡Oh, ver! Ya me casé en munición, tío De la buena Uhhh, se me está zampando, tío ¿Qué? ¿Papario? ¿Sigue activo? ¿Repoña, adiós, adiós? ¿Papario? ¿Me estás bien? ¿Papario? 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 Ah, que salimos a la calle Ah, que salimos a la calle Ah, que salimos a la calle qué es esto tío meto de mi 34 que guiños claro esta es la puerta claro vale eso es la dresina con baterías por así decirlo el red es para acelerar el red es para frenar aquí es para girar en serio tío vamos a convertir esto oh qué bueno tío me encanta tengo que coger un simulador de trenes me encanta me encanta me encanta me encanta Bueno, ¿has conseguido esa dresina? Ya oigo su motor. Buen trabajo. Artillón, deberías ir ya a la coxera. Hay unos cuantos personajes turbios por allí. Un montón de hechos. Bueno, si hay problemas, ya tienes que hacer. ¿Cómo? Me veía, ¿no? ¿Cómo se cambia esto? Ah, ¿qué? Me veía, ¿no? Yo me voy en mi tranecito. Ah, claro, esta es la cochina. Vale, ya tenemos el... Vale, ya tenemos el... Vale, ya tenemos el... Vale, ya tenemos el... Vale. 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 suerte Artyom vale chato ir a esa zona ahora necesitas descansar un poco muy bien pero no tardes mucho te necesitamos en el puerto que es esta no es cierto resulta llegada estima de los comerciantes la que ahora está en el puerto los espartanos la han rodeado están listos para atacar tengo que equiparme y unirme a ellos hola de nuevo comando se ve que me preocupaba por nada cosas de la edad supongo bueno todos estábamos preocupados pero lo de anna ya no tenía nombre todo se ha dicho Artyom mira tengo lista una mejora para el tijar ve a probarla te dejo que uses la mesa de trabajo para instalarla cargador horizontal versión ampliada hasta 27 bolas de acero 9 cápsulas no entiendo esto o sea no sé que estoy cambiando a reemplazar no me tiene menos daño claro pero no 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 Acción, la mesa de trabajo está a tu servicio si la necesitas ¿Qué? ¿Listo para un último esfuerzo? Buena suerte Y gracias ¿De dónde la sacaste? ¡Qué preciosidad! Muchas gracias Me acabas de dejar de piedra Gracias, muchísimas gracias No alcanzo a explicarte lo mucho que esto significa para nosotras Gracias Mira, es el vagón en el que vinimos hace un año Han pasado tantas cosas A este Crest le gusta jugársela sin duda Llevar una cosa tan chiquitira en un viaje así ¡Osito! 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 ¿De verdad has vuelto? ¡Eres mi héroe! ¡Mamá! ¡Osito ha vuelto! ¿Qué se dice? ¡Gracias, tío Artyom! ¡Muchas gracias! Artyom, el equipo ha ido al puerto por el camino más largo Pero tú podrías llegar más rápido Ahí hay un bote O podrías usar la tirolina de la torre de los bandidos Bueno, Artyom ¡Mucha mierda! Que tengas muy buena suerte Bote o tirolina Artyom, estamos en posición Esperando orden Ah, sí, la tirolina Ah, pero están ahí otra vez No sé cómo puede ser si las he eliminado antes Entonces me voy a ver el bote Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy aquí! ¡Lo conseguiste! Me tenías preocupada el rato que has estado en esa terminal. Jermak dice que has traído el coche, Kama. Eres simplemente el mejor. Lo siento, hablo mucho, pero es que te he extrañado. Vale, vale, vuelta al trabajo. ¡Maldita tos! Supongo que pasé demasiado tiempo en ese vertebrero. Así que tienen más guardias de lo que esperábamos. Parece pedigoso. Pero ¿qué les dice que estas caravanas las suele liderar un capitán? Así que si lo capturamos, los demás se rendirán. Tienen unos quince guardias. En la escalerilla del remolcador de... ¿Qué? Sam se ocupa del flanco derecho. Responde, Sam. Estoy en posición. Veo a un guardia. Duke está a la izquierda del hangar. Adelante. Duke en posición. Listo para acabar con el guardia. Idiota, está en la grúa del extremo. Listo para el combate. Tengo adiós a todos los del muelle. Crest ha explorado en su mano. Aquí solo hay dos. Están liados o reparando algo. Así que parece el mejor lugar para una entrada discreta. Y está bien escondido también. Por cierto, aquí solo hay un guardia y un porteador. Sí. No es divertido apalear a soldados aficionados como ellos. Basta de charla. Muy bien, Artyom. Tú estás al mando. Tienes la última palabra. No deberíamos esperar a la noche. Puede que sea más fácil entonces. Puede que sea más fácil. Mientras algunos guardias se queden dormidos. Mientras tanto, podrías descansar aquí, en la cabina. ¡Cámbínate en la oscuridad! O sea, que de noche mejor. Y la cabina supongo que se refieren a esta de aquí. ¡Cámbínate en la oscuridad! O sea, que de noche mejor. ¡Cámbínate en la oscuridad! ¡Cámbínate en la oscuridad! ¡Cámbínate en la oscuridad! ¡Cámbínate! Pues venga, vamos a la noche No, vamos a la noche 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 Joder 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 Con un tronco y nos ha arrancado el postado. Hemos venido a su mano a la casa a la orilla. Arteo, Duke. La Uros está alcanzando discretamente su posición. Estaremos listos para el lugar cuando el tic. Recibido, señor. Estamos en ello. Cambio. ¿Qué es lo que se llama el padre y el triunfo? ¿Quién es? ¡Los esclavos de Satanás! ¡Alguien se ha saltado el sermón matinal! Bueno, yo no. Un día te van a mandar a combatir demonios por esto. Es que es tan temprano. Cuéntame qué ha dicho. Vale. Llega un herejente que veis el sermón. Los chicos han ido corriendo hasta aquí para salvar al Santo Padre. Y el de los días que nos ha alcanzado todos. Aunque dicen que mostraba piedad si te rendías. Pero bien que ha matado a la gente corriente. Personas que no habían empuñado un arma en su vida. Los ha dejado en el sitio. Es un animal. Un animal, no un hombre. Por no mencionar que Kania y la bruja que encuentro se han escapado aprovechando la confusión. Según vea que les han visto con los herejes. ¿Crees que atacarán? No. ¿Quién sabe? Son heros. De los dos sentes. Sí. No tienes que necesitar. ¡Suscríbete! 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 Sí que está más agresivo, sí, por todo el tema de que yo me cargado a unos cuantos de ellos cuando no tendría que haberlo hecho en las misiones anteriores. No, no es eso. Volvió y armó un escándalo en la iglesia y se salió con la suya. Ahora rezaremos por ese hereje en lugar de... ¿Lo entiendes? ¡Ay, Dios! ¿Por un hereje? Aunque lo hizo con placer a Dios. Ese Simon... ¿Y luego qué? Después hizo la señal de la cruz, besó el altar y regresó... con los demonios. ¡Tenemos que inspeccionar la zona, hermano! ¡El infierno está muerto! ¡Escondes, bestia impía! ... ¡Sal y comienza tus pecados! ¡ointednos en marcha, hallucín por el cura patio! ...intencionadamente o no... ... Dru repente la creste hace un montón de atrás y maldo por un Expertoro. ¡Suscríbete al canal! Es que, claro, con el infrarrojo veo menos su luz. La luz de ello la veo menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡El almacén! ¡El equipo! ¡Estoy recuerdo! ¡Veo a esa escoria! ¡Ahí está esa escoria! ¡Era el pasadizo! 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 ¿Por qué debería temer a un sucio hereje? ¡Puedo venderlo con los ojos cerrados! ¡Hermanos! ¡El hereje ha desaparecido! ¡Habrá que ir a buscarlo! ¡Hermanos! ¡El hereje se esconde en algún lugar! la parte más alta vamos y de los cielos falle y la tierra se volvió y los mares sirvieron y los personas se volvieron pero nuestro claudio se perdió porque los cielos viven aquí y el señor en su misericordia y su sabiduría ha elegido uno de entre todos ellos se responde al nombre de silencio y así habló el señor estaré con vosotros siempre y cuando seáis sinceros en vuestra devoción y rechazéis la tecnología me ha ganado la gente está pirada, tío como me han visto, tío y el señor en su misericordia y su sabiduría ha elegido uno de entre todos ellos se responde al nombre de silencio Y así habló el Señor. Estaré con vosotros y os protegeré. Siempre y cuando seáis sinceros en vuestra devoción. Y recatéis la metodología y a nadar. ¡Y la recatamos! ¡Joder! 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 Necesitamos amamar. ¡Joder! 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 ¡Trail, por favor! ¡Joder! ¡Roso!" ¡Gracias! 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 ¡Gracias!